Tan solo siento los sacrificios vividos, cuánto dolor, cómo se marchó el sentimiento, dejando maldito el nido de nuestro amor. Tendré que vender la casa, tendré que vender la casa, porque todo aquel que pasa me pregunta por la dueña. La voy a vender barata, ya que a mí no me hace falta, porque yo tengo vivienda, baratísima la vendo y tan solo siento los sacrificios vividos, cuánto dolor, cómo se marchó el sentimiento, dejando maldito el nido de nuestro amor. ¡Ay, Lili! ¡Voy! ¡Ven, manita! ¿Tú tienes que sacar ahí? ¡Perdón! ¡Voy! 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 El día que me dio su mano, sellamos el serio pacto de amarnos hasta la muerte. Y por un amor tirano, puso a tambalear mi suerte, pero a Dios que es poderoso yo me he pedido, que me mantenga impacible ante el dolor. Y aunque me sorprenda un día con el olvido, que cambie por alegría mi desilusión. Y aunque me sorprenda un día con el olvido, que cambie por alegría mi desilusión. El día de hoy nos encanta el día con el amor de la muerte.